Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Real Sociedad 1, Barcelona 6, que deberían ser 7, porque mirad esta imagen. Yo creo que se ve claramente que Ousmane Dembélé no está en fuera de juego. Hasta los comentaristas de Movistar, que no son precisamente del Barcelona, se han quedado flipando con la decisión del VAR de anular ese gol completamente legal a Ousmane Dembélé. Es que no cuela ni trazando las líneas, no cuela. Ese gol es legal. Yo estoy muy preocupado por el arbitraje hacia el Barcelona. Bueno, sinceramente, pienso que el Barça, para mí, lógicamente, es el máximo favorito para ganar esta liga, pero debe ser arrollador, porque mientras y cuando el Barça no esté muy superior, como hoy, contra la Real Sociedad, yo tengo serias dudas que nos van a perjudicar, ¿eh? Que nos van a perjudicar en esta liga, ¿eh? Y ahí lo dejo. Y ahora vamos con el análisis del partido. Como hemos visto, pues el Barça ha sido claramente superior, y en el resultado se refleja, del 1-6, que debería ser 1-7, lógicamente. Pero yo tengo, yo creo que este Barça, el cambio, este cambio del Barça, un cambio descomunal, se debe a dos factores. Primero, que ya tenemos presidente, es decir, el factor mental, que la victoria de Joan Laporta ha cambiado totalmente mentalmente a este Barcelona. Y segundo, o segunda clave, es táctica. Ronald Koeman, por fin, ha encontrado la tecla táctica de este equipo. Es decir, que no solamente jugando con tres centrales, con el 5-3-2, o el 3-5-2, sino cambiar de Busquets, o sea, cambiar la posición de Busquets, cambiarlo de pivote a centrocampista, retrasar la posición de Frinky de Jong, ponerlo de pivote, y adelantar la posición de Sergio Busquets, y ponerlo, que para mí hoy fue uno de los mejores partidos de Sergio Busquets, vamos, que yo recuerdo últimamente, un partidazo de Busquets. Y esto se debe al cambio táctico de Busquets, que ya no juega, Ronald Koeman se dio cuenta que Sergio Busquets, tácticamente, perdón, físicamente, ya no puede jugar de pivote, que está jugando ahí, Frinky de Jong lo está haciendo de maravillas también, y lo puso en el centro del campo acompañando a Pedri. Y ahí sé que estamos viendo al gran Sergio Busquets. Para mí son las dos claves. Repito, Joan Laporta y el cambio táctico, aparte de 5-3-2, cambiar a Busquets de pivote a centrocampista. Este Barça va muy bien, es un Barça arrollador, sinceramente, y para mí es el máximo favorito para ganar esta liga. Pero ojo, hay que tener cuidado con el arbitraje. Cuidado, este Barça debemos ser muy superiores para poder ganar esta liga. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. YOL ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!